Suburban Driveline de Villa Park presenta The Advanced Auto Parts Monster Jam Asientos para niños a solo 10 dólares Admira las estrellas más grandes de Monster Jam El Toro Loco Mexti Brave Digger Celebra el Día de los Hispanos Domingo 10 de Febrero a las 7 y media pm Boletos para adultos solo 15 dólares Usando el código TROC en Ticketmaster y taquillas Febrero 8, 9 y 10 En el Allstate Arena Monster Jam lo mejor Me gusta mucho Monster Jam Monster Jam Monster Jam